Me elegí esta carrera porque desde muy chica me gusta planificar y organizar y además me terminé de decidir en el colegio secundario cuando empecé a ver materias relacionadas con la carrera como administración y contabilidad. Lo bueno que tiene esta carrera es que el graduado se puede desempeñar en muchas áreas como marketing, recursos humanos o gestión. Actualmente estoy trabajando en la Facultad de Ciencia de la Administración en el área del programa de Apoyo a los Estudiantes. Este área trata temas como becas, pasantías educativas, prácticas profesionales supervisadas e intercambios estudiantiles. Y aparte soy docente auxiliar en una materia que se llama Planeamiento, Control y Gestión de la Carrera y es una materia que se ubica en el último año de la carrera. Si me preguntan a mí por qué recomiendo estudiar la carrera de licenciatura en Ciencia de Administración? Bueno, primero porque el graduado se puede especializar en muchas áreas y además también puede trabajar en muchas organizaciones haciendo tareas de diagnóstico, de solución de problemas, de gestión o de consultoría y es una carrera que tiene amplia salida laboral.